y seguimos en este futuro sustentable y te decía que te quedes del otro lado porque teníamos un invitado de lujo y hoy el perfil de este invitado es un referente de la comunicación una persona que trabaja en todo lo que es el armado comunicativo el armado de marca de algunas empresas y en este caso me parece que está muy focalizado a lo que es el campo así que le vamos a dar la bienvenida a Néstor Campano director de comunicación 360. Néstor muy buenas tardes ¿cómo estás? Hola Pablo buenas tardes a vos y a los oyentes bien bien con calor pero bien. Sí hace calor pero bueno vamos a tratar de ponerle un poco de fresco a esta entrevista y justamente en los tiempos que corren hay que hacer un rebranding hay que ser especialista en la comunicación como hoy una empresa del agro que donde ustedes creo que más foco tienen tiene esa mirada al momento de comunicar o al momento de presentarse como imagen la realidad es que la atención del ser humano cada vez es más breve y es todo más inmediato entonces es un desafío constante para nosotros como agencia creativa como así también para cualquier proyecto que encaramos poder obtener la atención de la persona que está del otro lado no del público al cual se quiere llegar en este caso para eso nosotros tenemos un equipo interdisciplinario de licenciados en comunicación diseñadores gráficos gente especialista en growth marketing licenciados en marketing y en ese equipo y publicistas nos encargamos de reflejar cuáles son los valores de esa empresa o desemprendedor o de lo que se necesite mejorar y posicionar por ejemplo viene un cliente y nos dice que entiende que no está llegando al público correcto o que quiere ampliar su tipo de público entonces nosotros hacemos un análisis de mercado viendo quiénes son los competidores cómo está posicionado actualmente y cómo podemos hacer para llegar no el camino se va haciendo al andar es muy vertiginoso todo lo que está pasando y estrategias que con una persona o con una empresa no funcionan quizás funcionan con otra y eso nos lleva a estar en constante actualización desafiándonos todo el tiempo y es lo que lo que más nos gusta la constante actualización a la que te referís se debe a que hay mucha presencia hoy en redes sociales y las redes también van cambiando la atención del consumidor pasa por ahí exactamente al igual que las nuevas tendencias que van de la mano con el contexto con el contexto social es tanto nacional como internacional un tuit de de un presidente de una potencia puede desencadenar en tres minutos tendencias a nivel global lo que sucedió ayer con el debate presidencial aplica a los memes virales y quizá en tiempo y formación no tiene el timing y la compañía va orientada en ese sentido a la comunicación con un meme puede llegar a público que nunca hubiera llegado y quizá la persona que me está escuchando ahora dice que tiene que ver un meme con mi empresa lo que tiene que ver es que si uno llega con la emoción a poder comunicar algo el limbo se genera una relación un vínculo y una parte de involucrarse tiene que ver con eso con con poder conectar y no vamos a conectar con el típico post de hola somos pepito llamanos a tal número porque hay millones de esos entonces es como destacamos cómo podemos conectarnos y va a esto que estamos hablando las tendencias lo que está pasando estar activo estar atento en el instante lo que está sucediendo entonces con todo esto que nos estás trayendo a la mesa la pregunta es una empresa que se inicia en los servicios por ejemplo del agro que creo que es el rubro que ustedes más especializan no exactamente cómo cómo arrancaría cuál sería el consejo a una empresa de servicios lo más importante es que esa empresa sepa qué es lo que quiere y qué es es decir cómo está compuesta cuál es su norte a dónde quiere ir de esa manera nosotros podemos acompañar y guiar el camino si esa empresa o ese emprendedor no tiene definido el camino no tiene definido un norte es casi imposible poder asesorar a alguien entonces si no se sabe eso nosotros ayudamos con un team building por ejemplo que es que es una capacitación que se hace de encuentros en el cual vamos conformando la identidad de la empresa para arribar a ese lugar o si la empresa ya sabe dice bueno nosotros hacemos esto este es nuestro público y esta es nuestra manera y nuestros valores ahí nosotros ya tenemos casi digerido gran parte del trabajo para poder reflejar la identidad de la marca pero es fundamental como siempre uno dice no saber lo que uno quiere exactamente saber a qué público quiere llegar no después bueno como decías hay distintas herramientas las redes sociales por lo que vos decís son muy claves no por el tema este del sentimiento de que les llegan desde otro lado exactamente se comunica desde otro lado hoy se comunica desde otro lugar bueno voy a dar un ejemplo que la mayoría conoce el despegue que tuvo a nivel comunicacional y estratégico mi ley en tiktok y al público al cual apuntaba eso es un claro ejemplo de decir bueno dónde está mi público y en base a mi público hacer una comunicación que le hable y que conecte con esas personas desde desde el discurso desde las formas y desde el contenido no está todo direccionado en un mismo sentido tocaste un buen punto y digamos un punto de actualidad porque cuando hago un análisis de las campañas políticas yo creo que hoy y lo dice el propio javier mi ley es la campaña más austera el que menos inversión tuvo contra dos candidatos que han invertido mucho masa y rodríguez la reta de hecho ha habido análisis de cuánto vale cada voto de rodríguez la reta hoy eso te da la razón pero también puede cambiar dentro de seis meses tres meses correcto puede cambiar en dos semanas por las tendencias quizá cuando hablamos de cambio no sé si volver a una manera tradicional y unidireccional de la comunicación es decir yo comunico un mensaje y no tengo feedback que era la comunicación de antes más fría la televisión cuando cuando no era por streaming o la radio cuando no era por streaming que este no es el caso no creo volver a eso pero sí creo que se va a seguir reinventando y van a seguir apareciendo diferentes tendencias la austeridad me parece que es una de las patas de la estrategia digo con contener buenas ideas no es suficiente y contener mucha publicidad mucho monto en inversión tampoco es suficiente creo que se necesita diagramar esta estrategia y si hay buenas ideas es un muy buen primer paso y el segundo paso es entender qué queremos y el tercer paso es decir bueno lo vamos a hacer como hizo en este caso mi ley por tiktok no gastó un centavo o quizá muchísimo menos plata promocionando impulsando algunas publicaciones y ahí está el claro ejemplo no esto se me viene a la cabeza cuando hablo con vos un montón de preguntas pero el tema es o la pregunta principal sería hoy un director de comunicación es mucho más importante que hace unos años atrás porque hace años atrás uno decía voy por acá con la comunicación a un folleto un brochure una página web y esto se sostenía en el tiempo hoy del dinamismo que tiene tanto a la manera de comunicar o a la manera de impactar es que casi yo te diría me estás haciendo ver que cada tres meses tendremos que rever nuestra política de comunicación e impacto con un cliente correcto tal cual es muy vertiginoso quizá menos de tres meses porque insisto ahora bueno salieron a competir redes sociales como instagram con con su nueva red social contra el ex twitter y eso ya cambió nuevamente los escenarios con millones de usuarios que se fueron a otra red social con otro tipo de manera de comunicar con otro tipo de necesidad de contenido insisto con lo mismo ya no alcanza con un buen buen diseño hecho por un diseñador con una letra bonita con el número de teléfono el whatsapp y la página web eso ya no alcanza porque cuando uno sigue haciendo el slide el slide perdón en el celu pasa desapercibido entonces hay que llamar la atención y ahí viene otra pregunta cuán dispuesta está la empresa o quien quiera el servicio comunicación a llamar la atención cuáles son sus límites cuánto se puede desestructurar y romper no de la comunicación tradicional de sacar una nota en el diario a no sé pasar por la calle y tirar un huevo en el piso y ustedes cómo hacen entonces desde la comunicación y ahí ya tu propia venta cómo haces para vender comunicación 360 y llegar a las industrias que quiere llegar con qué servicios también no si en realidad mostrando los casos de éxitos de nuestros clientes satisfechos para nosotros la mejor forma de vendernos es a través de nuestros clientes es por recomendación el boca boca el boca en boca y también las campañas que solemos hacer si vos me preguntas cuáles son los servicios por los cuales nosotros nos destacamos o podemos potenciar a una empresa son tres pilares marketing comunicación y consultoría en marketing abordamos tanto el marketing tradicional como el marketing digital eso con conlleva desarrollo de app para móviles diseño de sitios web de identidad marca en el caso de comunicación relaciones públicas community manager todo lo referido a la comunicación estoy resumiendo y en el caso de consultoría muy abocados en lo que es capacitación de directores de empresas recursos humanos y demás la finalidad nuestra es que las pymes y las empresas que no tienen desarrollado un departamento ni de recursos humanos ni de comunicación ni de marketing puedan descansar en nosotros y resolver eso que es tan importante el capital humano junto con la comunicación hoy en día para mí es algo esencial no me tires números porque no no viene al caso pero si pregunta es costoso eso no todo depende es como él siempre pongo el ejemplo cuando que está en redes sociales que viene a veces un especialista a tu casa no sea un electricista o un cerrajero no sé qué y te cobra y decir pero por cinco minutos me estás cobrando esto sí pero sabía dónde tocar o el mecánico que sabe atornillar justo ese tornillito ese es el punto es el tiempo que te hacemos ahorrar y dentro del tiempo entra un costo primero el tiempo que no vuelve para atrás el tiempo que uno pierde y segundo la inversión entonces nosotros cuando llegamos ya sabemos dónde hay que tocar y cómo hay que tocar se puede ir reajustando en el mientras tanto porque como es feedback por ejemplo en las redes sociales es constantemente ir probando cosas pero en un 90% lo que van a encontrar con nosotros es eficiencia y responsabilidad es fundamental para ir cerrando no si es fundamental hacer un análisis de mercadotecnia si más que fundamental es esencial porque nos permite saber dónde estamos parados y hay muchas veces que que emprendedores o pymes están un poco perdidas o quizá no perdidas pero no entienden que es el marketing o de qué se trata y ahí es un poco de educar y enseñar con conocimientos de qué estamos hablando para que puedan entender todas las herramientas que se están perdiendo y nosotros ahí brindamos el doble rol que es de capacitar a los dueños de las empresas o los directivos y además de generar un crecimiento en la empresa 360 hoy es especialista en un sector que es el agro pero apunta a otras industrias si nosotros tenemos el no-how del negocio especializado en el sector agro exportador pero trabajamos con empresas del agro perdón de industria de servicios hemos asesorado partidos políticos todo lo que tiene que ver con marketing comunicación y consultoría nosotros lo hacemos ya que tocaste lo de los partidos políticos cuál ves o cuál crees que la mejor campaña hasta ahora para dar la actualidad a la entrevista y depende que vamos a comparar pero si tenemos que hablar en términos de presupuesto presupuesto y votos mi ley presupuesto votos mi ley lejos lejísimos la mejor campaña una persona que creo que que sorprendió en gran mayoría fue también la campaña austera de bullrich me parece que si estamos hablando de presupuesto y eso es lo que veo por ahora comunicando me parece muy hábil masa yo creo que también y comparto contigo pero hablando de presupuesto voto gana mi ley exactamente esto un placer tenerte acá y ojalá puedan seguir creciendo en esta argentina muchísimas gracias a disposición abrazo grande y justamente hablábamos de mi ley y tenemos una perlita que le voy a pedir a natalia porque esto ha salido hace instantes ramiro marra hablando en radio ribadavia y habla que dice que estamos en otro planeta me ponés el audio nati yo hablo de los problemas que tenemos los argentinos después si quieren hacer un debate sobre los problemas que pueden tener en primer en el primer mundo bueno está bien lo entiendo inviten a otro planeta no entiendo está en otro planeta con el nivel de pobreza nivel de inflación los hechos de inseguridad la dirigencia política que tenemos para mí me parece vivimos en una isla vivimos si no estamos si estamos en otro planeta justamente hablaba melga que están en otro planeta fijate cómo son disruptivos y con eso que néstor a copa no